Los conocemos popularmente como barros y espinillas, los trastornos de la piel provocados por la grasa acumulada son un problema que todos los hemos padecido, algunos más que otros. Y es llamado también por los expertos como Acne, hoy en nuestra sección salud. Le hablaremos de las causas y tratamientos que hay que seguir para el control de este mal. Aparecen en el rostro o en la espalda, se pueden observar como granos, pero en realidad son los conocidos barros y espinillas. Que se caracteriza por aumento de la producción de grasa por parte de las glándulas sebáceas. El Acne es común en los adolescentes, debido a que los cambios hormonales que se presentan pueden provocar que la piel sea más grasosa, la mayoría de casos son hereditarios. Todos tenemos una capita de grasa que nos protege la misma piel, es principalmente un factor genético, hereditario se le dice generalmente. Cosméticos, ciertos fármacos, productos para el cabello, niveles altos de humedad en el cuerpo o sudoración también provocan esta enfermedad. Porque el desvelo también favorece la producción de grasa, puede manifestar la persona el aparecimiento de una glándula sedada, similar a las formas que se ven en las formas conglobata. Estas inflamaciones de la piel tienden a dejar cicatrices, aunque hay varios tipos de Acne, según los especialistas. La forma conglobata, que es la más grave, se da siempre en los adolescentes y puede dejar serias marcas en la piel. Es la forma comedónica, en la cual el adolescente podría mostrar aumento de lo que llaman puntos negros. Estos puntos negros es lo mismo, es grasa excesiva. De acuerdo a los médicos, esta enfermedad puede controlarse, pero recomiendan no apretar, rascar ni frotar los granos, aunque sea tentador hacerlo. Evite además tocarse la cara con las manos o los dedos, entre otras. Estos van desde el uso de cremas desecantes de la grasa, medicamentos que se toman para disminuir la producción de grasa. También hay medicamentos paliativos que deben ser recetados por los especialistas. También se utilizan antibióticos para tratarlos y también existen formas quirúrgicas para tratar la secuela. Las investigaciones nos muestran que el chocolate, las nueces o los alimentos causan el Acne. Sin embargo, dermatólogos aseguran que las dietas ricas en azúcares refinadas pueden estar relacionadas con esta enfermedad. Walter Morán para Tele2. A principios del siglo XIX, Robert William y Thomas Bateman, considerados los padres de la dermatología, clasificaron el Acne de acuerdo con las descripciones en tres tipos. Así que hay que seguir los consejos. Gracias.